Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame, 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 lo baby Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Y es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú La bomba Lo mejor de mi vida eres tú Dame, dame, lo baby Te, te, te lo apacate Te, te, te lo apacate